muy buenas tardes a todos bendiciones para todos ustedes vamos con el cierre de la semana vamos con la información del día 13 de agosto a esta hora no puedo hablar de lo que dimos ayer porque todos los juegos están en proceso seguimos ligando de eso vamos a hablar mañana ok pero no los quiero dejar sin información para cerrar este esta semana de lujo con broche de oro tomen nota hoy voy a arrancar con el béisbol de las grandes ligas detroit se enfrenta a boston mañana en este partido entre detroit y boston nos vamos a quedar con detroit a ganar detroit mañana monta eduardo rodríguez en la lomita un eduardo rodríguez que se ha visto bastante controlado fuerte y creemos que en esta parte de la campaña va a mejorar algo más eduardo rodríguez está promediando 8 y 5 con 275 de efectividad boston por su parte monta a crowdford creemos que mañana eduardo debería imponerse con todo el que viene de visita detroit a ganar y en el juego de guardianes de cleveland que sigue en esta miniserie con tampa bay hoy si nos vamos a retear con tampa bay tampa bay monta a efflin es un tremendo pitcher 26 para mí uno de sus mejores pitcher con 334 de efectividad muy controlado y domina mucho a los negociadores tampa bay hoy a ganar detroit y tampa la dupleta de la mlb que les vamos a regalar por aquí a todos ustedes vamos ahora al fútbol donde ya arrancaron las ligas grandes de europa esta vez nos vamos con francia que mañana se enfrenta el brett contra el lans o el lens en este partido entre el brett y el lens tengo entendido que el lens es uno de los equipos que va a luchar esta liga a muerte así que vamos a arrancar con el lens a ganar de francia y en el juego que se va a efectuar en bélgica entre el laupel y el club bruja un club bruja que viene de jugar ahorita la competición de europa league salió airoso va un poco más tranquilo yo creo que puede ganar la liga hoy nos quedamos con club bruja contra laupel en bélgica a ganar club bruja y el lens va a ser la dupleta de fútbol que va a defender nuestra jugada especial de hoy para cerrar con broche oro esta semana ahora estén pendiente todos ustedes muchachos porque esta semana vienen muchas cosas importantes recuerden que ya arrancó la nfl ya en el béisbol estamos ready estamos ya en su tapa semifinal y vamos con todo con la liga de europa vamos con todo el hermano capulina arrasando y por aquí con la liga de europa lo vamos a poner a ganar mucho dinero no se pierdan el vídeo esta semana que viene el sorteo vienen rifas tanto de semana como en metálico que así que muy activos con los comentarios con los line y viendo el vídeo ok nos vemos mañana bendiciones para arrancar esta semana con todo chao nos vemos mañana